Cuasar TV, las noticias de Michoacán Está descartada una ausencia definitiva de Fausto Vallejo Figueroa al gobierno de Michoacán y en los próximos días llegará una nueva solicitud al Congreso local por un periodo limitado informó Rubén Pérez Gallardo, coordinador de enlace legislativo del Poder Ejecutivo Se despertó una ausencia definitiva ya del gobernador Por supuesto que sí descartada, por supuesto no hay ninguna razón para una licencia que no sea temporal Sin precisar la fecha en que será entregada la solicitud de segunda licencia al Congreso Pérez Gallardo dijo que el tiempo que estará ausente Fausto Vallejo dependerá del dictamen médico Para Cuasar TV, Sandra Saenz Este martes 16 de julio se colocará la primera piedra del nuevo hospital general de Morelia, doctor Miguel Silva En terrenos de la denominada Ciudad de la Salud en el municipio de Charo En representación de la Secretaría de Salud Federal, Mercedes Juan López Vendrá al arranque de la obra el subsecretario de Integración y Desarrollo, Rubén Durán Fontes Quien sostendrá además una reunión de trabajo con el secretario de Salud de Michoacán, Rafael Díaz Rodríguez Como parte de las acciones de salud conjuntas entre la Federación y el Gobierno de Michoacán El jueves y viernes de esta semana También vendrá a Morelia el comisionado federal para la protección contra riesgos sanitarios COFEPRIS Miquel Arriola, Paraguasar TV, Sandra Saenz En Santiago Tangamandapio, Michoacán, se registró un enfrentamiento entre presuntos gatilleros Con militares del 17 Batallón de Infantería El saldo fue un civil muerto y tres soldados lesionados por esquirlas de granadas de fragmentación Tras el enfrentamiento se decomisaron tres camionetas, un arsenal y droga Informaron las autoridades de la Subprocuraduría de Justicia de Zamora El enfrentamiento ocurrió en la carretera que comunica de este municipio con la tenencia indígena de Tarecuato Cuando dos patrullas militares detectaron un convoy con hombres armados que viajaban en sentido opuesto Al marcarles el alto comenzó la agresión y se desató una balacera Con información de redacción, informa Cuasar TV El sistema de educación a distancia de la Universidad Vasco de Quiroga Te da la oportunidad de estudiar a través de Internet Licenciatura en Gestión Empresarial y Derecho Las especialidades de Mercadotecnia y Recursos Humanos Las maestrías en Filosofía Aplicada, Ciencia Política, Gestión Empresarial y Mercadotecnia Además de los diplomados en formación de tutores en línea, juicios orales e historia del arte www.ubac.edu.mx Con 34 camionetas recolectoras, integrantes de la Unión de Recolectores de Basura Ecolimpia Se apostaron afuera de la Alcaldía de Morelia para exigir fertilizantes, láminas de cartón, despensas y contratos de obra municipal para sus adheridos Hace 22 días aproximadamente que cambiaron al Secretario de Servicios Públicos Municipales Y nosotros nos quedamos sin interlocución con el Ayuntamiento Y por tanto nuestras demandas quedaron paradas Tras el bloqueo de dos horas en la calle Allende, entre Quintana Roo y Galeana Autoridades locales ofrecieron atender a las demandas de los inconformes Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV Al cerrar este domingo con triunfo de 2-1, su último partido de preparación ante Firpo de El Salvador Monarcas Morelia está de vuelta en el Estadio Morelos, donde prepara su compromiso de liga El viernes abrirá el torneo Apertura 2013 como visitante ante Querétaro Jugadores purépechas vieron positiva la pretemporada a pesar de los malos resultados Buena a pesar de que los tres primeros partidos que tuvimos de preparación no fueron de ganancia Pero creo que empezar así con equipos muy buenos y de cara que están jugando su liga fue bueno para nosotros Monarcas Morelia jugó cuatro partidos en la pretemporada de los cuales ganó solo uno ante el salvadoreño Firpo El volante de Monarcas Morelia, José María Chema Cárdenas, se mostró sorprendido pero contento Tras haber sido convocado por José Manuel Chepo de la Torre a la selección mexicana luego de la baja de Darwin Chávez por lesión Contento, sorprendido por este último llamado pero bueno creo que es importante para mí Voy contento, ilusionado, ojalá que se nos dé la oportunidad, voy con muchas ganas de hacer bien las cosas y bueno aportar a la selección lo más que pueda Chema Cárdenas viajará esta misma tarde a Estados Unidos donde se incorporará a la selección mexicana en Atlanta En tanto su equipo Monarcas seguirá preparando el primer partido de apertura 2013 este viernes ante Querétaro Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez La dirigencia del PRD en Morelia acusó sin pruebas al ayuntamiento local de desvío de recursos Al utilizar supuestamente dinero público para promover a funcionarios municipales como encargados del orden y jefes de tenencia Han dedicado recursos del ayuntamiento solamente a sacar encargaturas del orden afines a su interés partidario La lideresa local del PRD dijo tener datos sobre los cargos vecinales que ostentan funcionarios municipales aprovechando estos puestos pero no ofreció pruebas Para Cuasar TV, Fátima Paz Cuasar TV, las noticias de Michoacán